Gonzalo Fierro jugó en Brasil, en un cuadro que es notable, como es el Flamengo, y no solamente eso, también se hizo amigo ahí de uno de los más grandes, que es Ronaldinho, cuéntanos un poco de esa aventura por Brasil, y cómo era Ronaldinho, qué onda, ¿están las rejas todavía o lo liberaron? ¿está precioso? ¡Oh, precioso! El más grande jugador del mundo en este momento, Ronaldinho es uno de los pocos jugadores con los cuales yo siempre me identifiqué porque me gustó verlo jugar, las veces que era más chico lo veía jugar ahí en un torneo en Europa, siempre me cautivaba su manera de cómo jugaba la pelota, entonces de un día para otro después tenerlo como compañero, sentado en el mismo camarín, concentración junto, en el mismo jugo, entonces la verdad que también era algo bonito que el fútbol me entregaba, así que muchas buenas palabras de la verdad que es tranquilito, es tranquilito, es tranquilito. ¡Y más que hola! ¡Cábrero sano! Gonzalo, un poco... Pero, espérate Marc, que cuente un poco de la anécdota, de cómo era el trato con Ronaldinho, de la... ¡Ah, perfecto! Cómo era... Oye, 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 oye... Hay cosas que se pueden contar, las que no... Oye, Eduardo, ya... Pero la entrevista a Gonzalo, ¿no a Marc? Porque Marc se mete... Sí, porque Gonzalo... Gonzalo debe estar así... ¿Pues quién sabrá, hombre? Lo estoy defendiendo a mi compañero, pues. Ni siquiera, mira, ni siquiera he dicho eso que se sabe que llevó a tapar calor a Brasil porque no sabía que hacía calor en Río. ¡Ah! Creo que... Así está la vergüenza más grande que ha pasado como futbolista, la verdad que eso ya no... No, no me di cuenta de algo que sinceramente no... No sé qué me pasó, no sé, llegar a Brasil, 40 grados de balón, llevaba puros patarones, puros pantalones largos, imagínate cómo fue. Oye, ya, ahora va a suavizar esa parte, cuéntalo... ¿Pero cómo? No, 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 como te digo, un tipo profesional, la verdad que el tipo es muy profesional en cuanto a su manera de jugar, de concentración, todo. Y en el día a día, bueno, él salía hasta por, no sé, lo pillaba en el canal de su casa y era noticia. El tipo era noticia en Río Janeiro las 24 horas. Le gustaba mucho divertirse en la playa, le gustaba mucho hacer ese fútbol boli que hacen ahí los brasileños en la playa. El tipo cuando iba, pucha, armaba un cordón de seguridad y nadie podía entrar a la cancha, solamente él y su amigo, la gente todo por fuera mirándolo. Y después el tipo terminaba y se iba a su casa al tiro, ni siquiera la gente se le podía tirar porque tenía una seguridad inmensa. Claro, uno grandote que tenía. Me imagino. Era complicado, pero como persona, el tipo también habla español, así que me ayudó mucho en muchos aspectos. Es una de las cosas que él... ¿Algún carrete? ¿Algún carrete? ¿Algún carretito que te voy a despegar? Lo que pasa es que los carretes de él son como lo muestran hasta el día de hoy. El tipo es soltero, el tipo no tiene nada a quien darle explicación, entonces el tipo disfruta su noche como un soltero, claro. Oye, Gonza, yo te quería preguntar sobre Ronaldinho, pero llevándolo más en el plano profesional. No, no me cabe duda que es un tipo súper profesional, un jugadorazo. Pero yo creo que es una pregunta que, de alguna manera, se lo pregunta la gente también en sus casas. ¿Cómo era Ronaldinho en los entrenamientos? Él era de los tipos que se entrenaba igual a cómo jugaba. Él se cuidaba un poquito más, le gustaba más el jogo bonito de hacer todas estas piruetas. ¿Cómo era él en los entrenamientos? Mira, se cuidaba, no siempre, pero en el aspecto en cuanto al tema de que uno está ahí cuando una persona la semana se cuidaba para el partido de la semana, pues lógico. Con clases psicológicas, uno se acercaba más que bajó en un partido cualquiera. A veces entrena, a veces no entrena, a veces se dosifica. A veces entrenaba ahí, hay veces que los días lunes o martes que llegábamos ahí cuando era el reintero de entrenamiento el tipo no entrenaba. Pero era porque el tipo ya venía volviendo, o sea, el tipo tenía todo cuando llegó ahora sí. Claro. Nunca en mi vida había un jugador en esa época que lo hayan presentado un día miércoles y que la pura presentación eran 50.000 hinchas, esperándolo. Claro, claro. No, claro, por eso uno siempre se pregunta con jugadores de renombre mundial de cómo son ellos en los entrenamientos, ¿cachai? Y ven, Gerard, el tipo en los entrenamientos se mataba. O sea, no existía como la dosificación, el tipo si te tenía que reventar tirándose al suelo lo hacía. Y los partidos eran igual, ¿cachai? Por eso uno, hay distintos jugadores, pero como Ronaldinho. Yo pensé que dosificaban. Por eso, esa es la pregunta que se hace la gente, ¿cachai? Porque uno dice, ¿y cómo es en los entrenamientos? Claro, Ronaldinho en este caso, él se cuida un poco más, como hay otro que no, que los tipos van y se entrenan así como juegan, ¿cachai? Este no, porque este, para rendir, se cuidaban la semana. Son diferentes... Pero, pero, ¿sabes qué? Policía y física. Los niños técnicos a veces los cuidaban, ¿ah? A veces los niños técnicos cuando hacían un trato físico, no se mataban, temer, porque generalmente no hace. Ahí hacía la mitad o el preparador físico le preguntaba cómo estaba, si el tipo tenía algún dolor, alguna cosa que no le gustaba así. Lo sacaban, pero en ese aspecto lo cuidaban como el cuerpo técnico. Pero en sí, el muchacho en cuanto a trabajo, en cuanto a hacer fútbol, pucha, era un tipo que le gustaba el jogo bonito, como se dice, puras cosas bonitas, hacía cosas... Muy magníficas. Gonzalo, y muy cortito, ¿tú tuviste contacto después con él? ¿Tení su Instagram, su WhatsApp? ¿Has tenido algún tipo de comunicación después con él o con alguien cercano o se cortó todo? Mira, tengo, bueno, el Instagram de él, pero así contacto, contacto directo, no, no. Generalmente, la red actual se la maneja su hermano, el que tiene todo esto de él, o sea, él es como la cara del rostro nomás de todo su... Ah, o sea, el que me respondió era el hermano, ¿mí? No, 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 no. No, no, no. El tema de que yo le hablo y él me responde, no, 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 tengo su Instagram, pero así contacto directo, no volví a hablar más con él. Pero sí tengo amigos que hasta el día de hoy, por ejemplo, están allá, lo ven, y el tipo a veces se acuerda de muchas anécdotas que de repente tuvo en ese año, porque aparte salimos campeones con Flamengo, que Flamengo llevaba años sin poder ser campeón. Ah, oye, Gonzalo, te voy a decir algo, aquí tenemos arriba en la pantalla dos chunchos, pero de corazón, de corazón, y van a empezar a tratar de hacer preguntas y preguntas. No, 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 no. Perdona. No, 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 no. Se acabó el programa. No, 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 no. Se acabó. Hasta mañana. Vamos a revivir. Gracias, Daco, gracias, Gonzalo. El momento más preciado de Colo Colo contigo, por favor. Tenemos imágenes de esta final vivida, Colo Colo versus Universidad de Chile. Miren, vamos a ver, se agarran la cabeza. Vamos, matador. Tú puedes, Marcelo. Pum, se puso nervioso, ¿ah? Se puso nervioso. Mira, chupete. Vamos, chupete, mejor. Oye, tres cracks hasta ahora. Mira. Mira, y este después juega por el colo. Ahí firmó el contrato. Dios mío. Qué nervios los penales. Toma. Está bueno. Nuestro compañero que vino el otro día. Sí. Luchito. Este pelu... Oye, cómo lo viste, gallo. Oye. Colombiano y la... Esa está dentro de las paradas más... Y la mejor es tapada de Claudio. El mismo lo dijo. Sí, pues muy buena la reacción de Bravo. Ay, qué nervios los penales. Me ponen así. Cánchez. Cánchez. Lucho Figueroa, ¿ah? Este es el mejor. Sí, Lucho Figueroa. Ahí está, po. Hace mal. Y ahora... Fierro. ¡Pah! ¡Ay, la va! ¡Ah! ¡Ah! oye qué buen momento yo sentí yo sentí ese día cuando candelo creo colombiano le pega de esa manera yo sentí un puñal en la espalda no sé tú rodrigo si yo sentí que me clavaban un puñal por la espalda